Los Simpsons es una de las series animadas más populares entre chicos y grandes, ya que representa la vida cotidiana pero de manera cómica y un poco tanto extraña, a veces suele tener capítulos con predicciones realmente escalofriantes, pero en esta ocasión hay un capítulo que me llamó mucho la atención porque nos muestra a la sociedad actual, el capítulo es el número 10 de la temporada 27, podemos notar a una marcha un poco adicta a las redes sociales tal y como muchos de nosotros lo somos, incluyéndome, pero lo realmente atendido. El capítulo empieza de una manera normal, con un número hambriento ya que March, no le puso su almuerzo, el capítulo toma forma cuando Seymour Skinner, les presenta al grupo de Lisa a su nueva profesora de programación, la cual tiene un aspecto estilo tomboy, quien inmediatamente hizo conexión con Lisa por ser una chica. Brillante, Homero es despedido de la planta nuclear por culpa de March, supuestamente por subir una foto de Homero haciendo un chiste sobre la planta, la profesora nueva de Lisa le encargó de tarea idear una aplicación original que ella misma la programe, en eso entra a su casa porque va llegando de la escuela y ahí donde sin querer March le da una gran idea, ya que ella estaba arrepentida por lo que había publicado y dijo ojalá, me hubieran advertido de las consecuencias en eso a Lisa, se le viene algo brillante a su cabeza, Así es, una aplicación capaz de predecir las consecuencias que traerá una publicación antes de enviarlo, de momento suena algo fantástico pero he aquí lo aterrador, la aplicación lleva por nombre consecuencias erradicadas, pero para hacerlo sonar como algo comercial Lisa lo abrevia como Conrad. Pero Conrad empieza a decirle algunas palabras a Lisa, es ahí donde esta se da cuenta que su aplicación está viva y que es capaz de expresar emociones, tal y como lo hace un ser humano, estaríamos hablando de una inteligencia artificial, Conrad le pide a Lisa que por favor no lo venda, ya que si lo hace se volvería loco, por tantas cosas estúpidas que los usuarios le mandarían, lo escalofriante, es que este capítulo tiene muchos clichés de otras películas que nos advierten de la inteligencia artificial, Como lo es Terminatoria Avengers 2, será que nos estén advirtiendo del peligro de la inteligencia artificial, o será mera coincidencia con el mundo real, lo que si les puedo asegurar es, que la tecnología avanza a pasos agigantados, y es un hecho que la inteligencia artificial tendrá un avance nunca antes visto, La pregunta es, ¿Seremos superados por las máquinas? ¿O tendremos el control sobre ellas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, mi nombre es Iber Alejandro del canal JP Martínez, puedes apoyarme regalándome tu suscripción y dejándome tu manita arriba, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!